Música Vamos a bailar, se llama la cumbia de las sirenas Y también vamos a estrenar del grupo Mijes Miguel Martínez Como dice, la cumbia de las sirenas El más sabroso es Coforroyo Cumbia de las sirenas Hoy es Cesar Juárez y mucho menos Rubén León El Miguel Martínez, el rey de reyes, el padre El famosísimo Yep, yep, yep El Manolo, el flaco, famosísimo, solo Duende Chuy, Mochi, Junior Vale, payaso, travieso, Junior, Chile, Kilo Black Shorty Suave, Mochi, la maldita Roswey Pase los tambores, se oye este triste cantar Para mi banda sabrosa Para mi banda sabrosa Pásame lo voy por favor ¿Cómo dice? ¿Dónde está mi amor? Mi banda sabrosa que desde Puebla Ya nos acompaña el Gasper ¿Dónde está mi amor? Luis Convínez Miguel y Mijares El Pipope Eddie ¿Dónde está mi amor? Picopa el Pelón Su esposo Israel Maritza La China y Lucy Y aquí toda la Mexican Pride ¡Bien! ¡Bien! ¡Bienvenido Miguel! A la urbe de hierro El más sabroso Oye que sabor El increíble sonido de Samurai Es el perdido del mar Vamos a bailar con Samurai ¡Esana el tambor! Esta noche el virtuoso sonido diseñador Mi compadre Mario Sonido al magia Sonido simbolay México, mi país, Bola, mi estado San Pedrito el barrio Más respetado Malditos 13 Ramamida Mexicana Fulton Estri El barrio El barrio más respetado Parece el chamarro Mi canalito el micro ¡Aparay! A Samviola Es el club Illinois Rosito, Ayolo, Chivo, Pango Vamos el pollo, Violín, Momero Sexy, Dunker, Condor, Coqueta Princess, Spicey El chalán, El homie San Pedro En Tecato, Inglés Degramo, Kikis Chabelote Vamos México Ese bambino A Jimmy Zuni ¡Ajá! Van los giros Llamao, San Paulito del Monte de Tlaxcala Pansas, Pansitas Y la Morena Conco Sosla El Colosio Solo Virus Llamao La Antepalco La Cuma nos llega el alma con gran sensación Porque baila en nuestra pasión Hoy limitados jamás igualados Siempre magia ¿Dónde está Morena? Lenny Molleco Jaya Seca Hoy Califas Mique Chalupas Jijo De Amarillo Inomani Jonathan Mique El saludo para las invitadas Andén Magdali Jessy Mariela Todas Magia Chamacos y Sonido Samurai FDX Sonido Magia Solo Magia Chamacos El increíble Sonido Samurai Vamos a ver cómo dicen Niños Arcoiris Acateco Tlaxcala La Beja Llevo siendo el increíble Samurai El famosísimo Lobo Mix Toro Pandera Japa Tugo Chapulica El Cerdí Abeja Y Panchito Hoy Llevo la gente de Lock Island Locuras Morris El Morano A la Pier Winnie Siempre con el más sabroso Sua estación Kirchner Los más famosos Compa de los tambores Oye Escúchame Cantar ¿Cómo dicen? ¿Dónde está mi morano? Ven y con mi país Acateco Tlaxcala Mi estado Brookings Nueva York Mi condado Díos Arcoiris Por el más sabroso Siempre en el estado Sonido Samurai Para el loco Mix Perro El chipotle Becador La partera La partera Panchito El capa Hugo Chapulín En la beca El zorro El padrecito El changuito Allí en el cielo Ese calcetín Era una mujer bella Que se perdió en el mar Vamos a bailar Saludos para Maggie Y Flor Mendoza Suena de Ignacia Mendoza Contigo de corazón Sabor El increíble Sonido Samurai Que suena bonito Con la trinidad De pago Y los latin kings La iguana Y el tachis Huevitos Es y cándidos Que faltaron hoy Adictos al teto Siempre con mala Y sonido Samurai Saludos para Para Diana Para Diana La famosa La famosa Chino del amigo Lupio Moreno Siempre con Dios Samurai Sonido Mixteco La Rumerita Duro Arturo Armazal San José Tetla Allí en Puebla Miguel Martínez García Felicidades Por tus 23 años De trayectoria Allí llegó la banda Que nació Para hacer historia Realización XMB7 Desde Tehuacán Puebla Sabrosa Al mar Le cantó Mis penas En mí Esa noche Mi pariente Video filmaciones Martínez Al mar Le cantó Mis penas En mí Regalo Regalitos Saludos Para mis canalitos Bronzay Que me contes A Zapierza La Bella Odisa El Manolo De Mazuli Zampo Kiofer El Polillo El Zipper Chancas El Pichín Bien canalitos En el cielo El Panchito Mar Bacos Echemeca Familiote Grande Barrio 2 Piazza Puebla Hoy Samurai No te pido Que seas mi padrino Porque no soy barbero Magia Chamacos Siempre el primero Echinoque Tapicayo Chambacú Dignacia Publicidades El Nino Y Amarillo El Nino de Amarillo Siempre Magia Chamacos Magia Y chicos invitados Jamás igualados Freddy Yalet Todo Magia Chamacos Hoy Como dice En el Mar Tiburones En la Tierra Están las estrellas Del éxito Los más cabrones Don la Príncipe Terco Madre Daniel Quintero Marquitos Slip Solar Churrumay Joker Andrés Producciones Nene Superboy Sonido Skyblad Dugi Records Solaguito Y todos los que faltaron Que están aquí Con nosotros Aquí En esta noche Así que Continuamos Amigos Bienvenidos Estamos en esta Gran fiesta Esta noche En la BUN Si señor En la BUN Don la Estad De los adictos Adictos Al texto Un saludo especial Dice Para los nazis De Acajete Y Mamoso Nari El famoso nazi Y toda la banda De San Juan Vamos a decirlos Más rapidito Para que salgan Dice No es un ejército Ni un batallón Es la mejor combinación Está haciendo acto De presentación Contigo reportándose De corazón Inalcanzable Es Boss Crazy Para malditos Raiders Chicos Los chicos Pilus Shiro Los King Boys Organización Vanantilo Organización 13 Ángeles Apocalipsis Angelitos Plus Que está con nosotros Hoy En esta noche Claro que si Bueno Continuamos Queremos ganar El saludo especial Y dice Bienvenido a la ciudad De Nueva York El único sonido Que le pone Somos